¡Hola a todos chicos y chicas! ¿Cómo estáis? Yo soy Zok y esto es Ringwall, un simulador de colonias. Sabéis cuál es el juego, tiene ya unos añitos, está a punto de entrar ya en su fase final, ya de salida de Early Access. Y bueno, vamos a probar la versión 18. Y qué mejor que para ello deciros, pues, los mods que tengo puestos, por ejemplo. No son muchos, ¿vale? El core, que este es básico, sin este no más juego. Hoodlips, que este es para... son librerías, ¿vale? Para el resto de mods. Luego tenemos el Prepare Careful, que son simplemente para modelar los personajes, hacerlos a nuestro gusto. Tengo por ahí unos cuantos hechos para la partida. Luego tengo el minimapa, que nos sale aquí arriba, se puede hacer más grande, más pequeño, cambiar de sitio. Nos indica los personajes malvados y nuestros personajes también. Y algunos eventos también nos salen aquí, aparte de poder desplazarnos rápido por el mapa. Está muy bien. A mí me gusta, siempre lo pongo. Luego tenemos por aquí el Weapon Repair, ¿vale? Que es reparación de armas. ¿Para qué vale? Pues para reparar armas. Se combinan y ya está. Simplemente se reparan, ¿vale? Luego tenemos el Mending. Mending Easy. Pues este es lo mismo que el Weapon Repair, pero para lo que son la ropa. Y ya está. Luego tenemos el Follow Me, que este, bueno, tampoco es que lo gaste mucho, pero simplemente le hace botón derecho encima del jugador. Y te lo sigue por todo el mapa. Tengo bastantes más, como veis. Tengo de versiones anteriores. No es la primera vez que juego el juego. Tampoco soy un pro del juego, ¿vale? Que se sabe todos los entresijos. Simplemente sé jugar un poquito. Y, bueno, espero aprender más con vuestros consejitos y, pues, esas cosillas que siempre os digo, ¿no? Que me digáis cositas y así, pues, aprendemos todos a jugar un poco mejor. Bueno, a lo mejor con el tiempo, o dentro de un par de capítulos, por ejemplo, o cuando me haga falta, pondré el Spanded Protesis and Organ Engineering. ¿Este qué hace? Pues podemos simplemente hacer protesis. Protesis, a lo mejor en un tiroteo uno pierde una pierna, pues le hacemos una pierna, una pata de palo, ¿vale? Por ejemplo, cositas así. Y, bueno, esto ya está claro. Ahora nos vamos a iniciar una nueva colonia. Bueno, pues vamos a jugar en aterrizaje forzoso, ¿vale? Son tres jugadores, pero veis aquí que pone fusil de cerrojo, pistola, cuchillo, plástico y acero. Eso no lo vamos a tener, ¿vale? Vamos a tener en verde una mascota que te pone aquí al azar. Vamos a tener dos lobos monteses. Y, bueno, así es como he configurado la partida, ¿vale? Vamos a jugar, no sé si con la IA básica, que es Cassandra, o jugar con Phoebe. No sé si jugar con Phoebe. Vamos a jugar con... No, vamos a jugar con Cassandra. Venga, la primera temporada, se podría decir, la vamos a hacer con Cassandra, la primera partida. Vamos a ponerle algún desafío que nos dé tiempo a asimilar los conceptos. Y, bueno, ahora sí. Venga, vamos a lo interesante, que es la semilla. Vamos a darle al azar. No estoy mirando, no estoy mirando. Ya. Vale, suffering. Pues muy bien, suffering. Cobertura al globo. Le vamos a poner el 100%, ¿vale? Pone ahí una advertencia que puede tomar mucho tiempo para generar un planeta entero. No tarda tanto, a lo mejor tarda 45 segundos, por lo menos a mí me tarda algo así, 45 segundos o minutos. Le vamos a poner un poquito más de lluvia a lo normal. Siempre, casi siempre se lo pongo. Y le vamos a... Dar a generar. Vean, generando mundo. Pues ya lo tenemos. Tampoco es para tanto. Bueno, esto de Greypool Ocean, los nombres estos, esto es nuevo, ¿no? Pero no me he fijado yo nunca. Bueno, me da igual. Vale, ¿qué vamos a hacer ahora? Escoger un sitio del mapa. Quiero que tenga más o menos un río. Que tenga un río, tenga vegetación, una temperatura que sea... Por ejemplo, esto no lo quiero, ¿vale? 27 grados de media, 23 en invierno, 32 en verano. Eso no lo quiero. Quiero que sea fresquito en invierno. Pero que tenga árboles, un río, tenga montañas, tenga cosillas. Vale, esto es demasiado. A ver, vamos a ver. Cuanto más al norte, a lo mejor mejor. Vale, 8 grados. Aquí ya nos vamos acercando a lo que voy buscando. 8 grados todavía más. Vean, un poquito más de fresquito. Y que tenga... Pues aquí veis los materiales, ¿vale? Los tipos de roca. Quiero que tenga granito y mármol por lo menos. Granito, mármol, un río y una temperatura decente. Hostia, no hay bajo cero. Esto puede ser muy cañero, ¿eh? Voy a hacer una pausa porque me puedo tirar aquí media hora. Hay veces que lo he encontrado al segundo clic. Y ahora me parece que me va a costar. Voy a buscarlo y ahora mismo vuelvo. Pues chicos, creo que acabo de encontrar el sitio perfecto. A mi entender, el sitio perfecto. Es bosque templado. Un entorno benévolo en el que predominan los árboles de hoja caduca. Entremercados con llanuras fértiles. Muchos tipos de animales. Mantiene su tuidad en los árboles y las llanuras. Debido a la nieve, es lento viajar en invierno. Perfectísimo. 1 bajo cero en invierno. 27 grados, casi 28 grados en verano. Temperatura media de 13. Va a hacer fresquito. Seguramente tenemos mármol, granitos, pizarra. Y bueno, podemos plantar de septiembre, octubre a abril, mayo. Muy bien. 30 días. Pues por mi perfecto. Mira, además tenemos cuevas. Y ya está. Venga. Pues estamos en Tabernapix. Aunque vamos allá. Pues vamos a ver cómo está el tema de los personajes. A ver. Yo tengo el prepare case full. Que es para hacer los personajes a medida, como os he dicho. Y aquí tengo un preset. ¿Vale? Que tengo tres personajes hechos. Los nombres se pueden cambiar. Si queréis un personaje, pues simplemente me lo decís. Y yo les cambio los nombres o los pongo para vosotros y ya está. Venga. Pues vamos a jugar con estos personajes. A ver. Leila es buena en socialización. Agricultura y manufactura. Vale. Tengo marcado el que aprende un poquito más rápido. ¿Vale? Con el prepare case full se puede poner aquí. Esto ya es devoción por la socialización. Y se flipa. Y crece. Vamos. Y aprende muchísimo más rápido. Pero yo lo tengo puesto ahí más que nada para saber en lo que son más o menos buenos. ¿Vale? Podemos bajarle un puntito en minería. Por ejemplo, ahí a seis. Arte le podemos bajar a dos. Construcción lo podemos dejar en seis, por ejemplo. Si es que tampoco tiene tanto. Vale. Pues lo vamos a dejar así. Cada vez que cargo este preset siempre le acabo quitando un poco más a todo. El cuerpo a cuerpo no lo puedo bajar más. Socialización le podemos bajar. Animales. Pues mira. Que sea prácticamente nulo. Medicina es lo único que tiene. Cocina la vamos a dejar en cinco. Aprendiendo un poquito más rápido de lo normal para que pueda subir. Arte es la que va a hacer luego el arte. Y la investigación. Pues mira. La tenemos en cuatro. Es bastante bajita. Pero la aprende un poco más rápido. Los tengo más o menos distribuidos para empezar con estos tres. Y bueno. A ver. Zog es bueno en tiro. Bueno. Hay Zog. Es bueno en tiro. No tiene. Si os fijáis aquí para que aprenda más rápido. Simplemente va a tener un aprendizaje normal. Bastante lento. Por lo tanto ya sale con unas buenas stats. Cosa que ni Leila ni Missy tienen mucho. Animales. Tiene ya un siete. Para poder domesticarlos. En construcción es bastante bueno. Y aprende rápido. En minería también es bastante bueno. Bueno. Una cosita intermedia. Y aprende bastante rápido. El tope son veinte. Me parece. ¿Vale? Por lo tanto. Lo tenemos en siete. No es nada del otro mundo. A lo mejor pensáis que me he pasado en algo. ¿No? Pero no sé. Por ejemplo. Mira. Zog va a ser prácticamente nulo en medicina y cocina. Y cocina creo que tenemos a alguien. Sí. Tenemos a Leila. Vale. Perfecto. Pues bueno chicos. Pues mirad el equipamiento. Lo que os decía. Salen sin ningún tipo de arma. Vamos a tener que darnos prisa y hacer los arcos. Y tenemos cincuenta de comida envasada. Trinta de medicina. Trinta de componentes. Cuatrocientos cincuenta de acero. Trescientos de madera. Dos lobos monteses. Uno macho y uno hembra. Y con esto empezamos. Pero ya. Bueno chicos. Pues ya estamos en el mapa. Y a ver lo que pone aquí. Tres de vosotros os despertáis de vuestro descanso en los sarcófagos de criptosueño. Y con el sonido de las sirenas y de metal rasgado. A duras penas llegáis a alcanzar las cápsulas de salvamento. Antes de que la nave resulte destruida. Poco tiempo después aterrizáis en este inoto mundo fronterizo. A medida que las piezas de la destrozada nave estelar caen a vuestro alrededor. Comenzáis a elaborar planes para vuestra supervivencia. Pues muy bien. Venga. Vamos a darle. Y comenzamos. Y comenzamos. Ahí estamos cayendo. Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Lo primero que nada. Vamos a quitar. He hecho un guardado. ¿Vale? Ahí al principio. Por eso habría dado un pequeño cortecito. Y bueno. Antes que nada. Vamos a quitarle la comida. Vamos a quitarle la prohibición para que puedan ir cogiendo la comida. Se habrá distribuido por todo el mapa seguramente. Estos gameplays van a ser un poco diferentes a lo que suelo hacer. ¿Vale? Vamos a ponerlo bajo techo. ¿Vale? Pero ya. A ver qué tipo de cueva tenemos. Mira. No hay bichos raros. ¿No? Normalmente en las cuevas. En algunas hay bichejos. Tipo... Me suena que habían como megarañas o no sé qué rollo de ese la última vez que lo vi. No hace mucho tiempo. Y ya os digo. No soy ningún proazo de este juego. Como algunos dirían. Pero me defiendo un poquito. O eso creo yo. Vamos. Todo puede ser. Pues mira. No me parece mal la zona esta en la que hemos salido. Aunque aquí tenemos un terreno muy fértil. De 140 de fertilidad. Cuando lo que tenemos por aquí es de 100. Pues mira. Podemos bajarnos hacia esta zona. Y... Mira, mira, mira. Mira dónde están las megarañas estas. Las cabronas. Megarañas. Esto que son. Espelopedos. Qué nombrecito. Y esto que no sé lo que es. Vaina resplandeciente. Pues esto supongo que lo suelta la colmena. ¿No? Lo hacen ellas. Pues si nos bajamos para acá abajo. Hostia. Aquí hay un puma o algo. ¿No? Una pantera. Vale. Un puma. Si nos bajáramos hacia aquí. Tenemos el problema. De que alguno de nosotros se nos puede meter por ahí dentro algún perro o algo. Y eso no me interesa. Vamos a ver. ¿Hacia dónde nos vamos? ¿Hacia dónde nos vamos? Quiero aprovechar esta tierra fértil que tenemos aquí. Y tener que estar cruzando el río no me hace ninguna gracia. Pero bueno, podemos ponernos por aquí, por esta zona, ¿eh? No es muy mala. Lo único que tenemos es que desplazar todo. O nos podemos quedar aquí y mandar a la gente a que vayan a cultivar ahí. Podemos aprovecharlo. A ver, esto es también a cero. Vamos a darle. Y tenemos que tener plata por alguna parte, ¿no? Esto es la plata. Muy bien. Ya lo tenemos todo desbloqueado. Bueno, vamos a ver. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué hacemos? Nos quedamos por aquí. Yo casi aprovecharía esta zona, ¿eh? No sería nada mala empezar a hacernos algo ahí o bajarnos ya directamente aquí a esta parte. También me parece una buena zona con el geyser aquí. Dos geysers. Vale, venga, nos la vamos a echar ahí abajo. Vamos a irnos aquí a esta zona. Venga, vamos a empezar. Vamos a hacer un área de almacenamiento. Que lo vamos a meter ya todo aquí dentro. Sí, vamos a meterlo todo por aquí, por ejemplo. Va a estar un poco lejos, pero... ¿Qué queréis que os diga? En alguna parte tenemos que meter las cosas. Venga, vamos a meter ahí todos los alimentos. Vamos a meter también la caza. Los animales, ¿vale? Los cadáveres de animales. Los trozos. No vamos a meter nada. Me parece, ¿no? Trozos no. ¿Qué más? Pues vamos a meter la vestimenta. Podemos... Sí, podemos meterla también ahí. Que no se nos estropee. Venga, vestimenta, armas, en objetos. Tenemos cosas que no nos interesan mucho. Pero tampoco vamos a encontrar tantas. Por lo tanto, también. Que lo metan ahí. Luego ya lo agrandaremos todo. No hay que preocuparse por eso. Materias primas. Pues mira, queremos la plata. Que es lo que tenemos ahora mismo. Pues todo lo que es así más o menos importante. Y que nos podrían robar en algunos piratillas por el mapa. Que a veces salen. Y luego manufacturas de las medicinas. Y ya está. Lo demás no me interesa mucho tampoco. Sí, los componentes. Tienen que estar a cubierto. Si no, se hacen polvo. Vale, pues una vez hecha esta área. Vamos a hacer una zona de vertedero. Creo que la podemos hacer aquí fuera, por ejemplo. Tampoco nos tenemos que marear mucho. Vamos a hacerla aquí, por ejemplo. Vamos a hacer toda esta zona. De momento, para empezar, me vale. Vale, pues ahí está. Y aquí pues le vamos a meter todo lo que hemos quitado de aquí. ¿Vale? ¿Se me queda algo? Yo creo que no. Yo creo que ya lo tenemos todo. A ver, lo tenemos todo en materias primas. La madera la hemos marcado. Sí. Vale, pues ya está. Esto es importantísimo. Hacerlo así al principio. Porque si no, luego va mal la cosa. Bueno, pues vamos a darle ya que empiecen a funcionar. Y empiecen a llevar las cosas para allá. Vamos a quitar la prioridad manual. Que no soy muy fan de ella. Y vamos a empezar a ponerle, pues mira. Por ejemplo, Zock es muy bueno en caza. Es muy bueno en construcción. Le vamos a poner que tenga prioridad en la caza. Cuando no tenga caza, se vaya a construir. Se ponga luego, si no tiene construcción, se ponga a minar. Y hay que tener cuidado con ese Puma. Hay que tener muchísimo cuidado con ese Puma. Y a ver, ¿qué más le podemos poner a Zock? Pues mira, de momento transporte. Que vaya para allá. Le vamos a poner a todos un 2 en transporte. A Leila le vamos a poner un 3 en transporte. Le vamos a poner a Leila también un 2 en forja. A ver, entala. Y que sea la cocinera, ¿vale? Mientras tenga cocina, que se dedique a cocina. Y bueno, Missy parece un toterreno. Missy tiene de todo. Missy tiene caza. Tiene... Que no se la vamos a priorizar. Tiene construcción. Y le vamos a poner un 2. ¿Qué está pasando por ahí? Bueno. ¿Qué está pasando? Vale, los perros tengo que tener cuidado con ellos. A ver, alguien que me... Bueno, Leila está priorizando en transporte. Bueno, vamos a acabar con Leila. Ahora mismo vamos a ponerle un 1 en investigación también. O un 2 cuando no tenga nada que hacer. Y de momento yo creo que con esto... Pues mira, manufactura le vamos a poner a Missy. Le vamos a poner un 1. Caza, construcción, cultivo. Le vamos a poner un poquito minería. Que también vaya dándole caña. Y por lo demás, pues lo de siempre. Que hay que hacer en Ringworld cuando se empieza la partida. A ver qué me paso. Puedes poner todo esto a uno, ¿vale? Que puedan apagar incendios. Que se dejen tratar. Le vamos a poner la medicina a Leila. Para que cure al resto. Reposo en cama prioritario en cuanto estén heridos. Control, pues todos. Me da igual quién lo haga esto. Vigilancia, pues la va a hacer Missy, por ejemplo. Vamos a poner un 1 también. Y Azog lo vamos a quitar. Bueno, lo vamos a dejar con un 4 que tampoco es muy malo. Y con esto, vale. Con esto ya paro con ese rollo. Porque me acabo siempre haciendo un taco con eso. Que no lo podéis ni imaginar. Mira, esto lo pueden demoler también y llevárselo. Vale, a ver. ¿Por qué te estás llevando esto que es el acero? Vale, muy bien. Missy, quiero que te lleves tú la comida. Vale, ahora han puesto una cosa que es esto. Mirad, se pueden encolar acciones, ¿vale? O sea, está muy bien. Vale, que se vaya llevando todo eso. Vamos a darle vidilla. Que si no esto aburre un poco. Vamos a ponerlo a velocidad intermedia. Tampoco quiero una barbaridad. Mira, esto también lo pueden coger. Con que vamos a darle para que se lo lleven. Mira, aquí tenemos más estombros de naves. Todo eso viene bien. ¿Y qué más? Vamos a cerrar esto antes de que se nos metan los perros aquí. Zoc, tú te vas a dedicar, tío, a cerrarme eso. Vale, vas a construirme unos muritos por aquí. Por ejemplo, vas a hacer así. Hostia, ahí no puedo cerrar. No puedo cerrar ahí. Vale, pues nada, lo cerramos así. Sí, me da igual. Cancelamos esa opción. Vale, el caso es cerrarlo, ¿vale? Para que no se me metan los perros. Porque los perros, sabéis que tienen muy mala folla para ese tema. Y acaban siempre metiéndose donde no les llama. Y estas mega arañas dan mucha tela. Dan mucho por saco. Vale, venga, ya los tenemos. A ver, mira, para evitar eso de los perros que os estoy diciendo, vámonos aquí. Vamos a crear una zona, el área animal, por ejemplo. Y los vamos a tener, pues mira, cerquita de casa. Vamos a tenerlos, pues que se muevan por toda esta zona. ¿Vale? Y que de aquí no salgan. Vamos a aprovechar todo este trozo. Y ya está. Que se muevan por aquí. Que tienen bastante terreno. Ya pueden disfrutar bastante bien. Venga, los ponemos ahí. Les vamos a ver que se puedan adiestrar. Por cierto, tengo que poner a alguien en adiestramiento. Que va a ser, pues mira, zoc también. Le ponemos un 2, que tampoco sea mucha prioridad. Y las restricciones. Vale, vamos a ver esto, que se vayan moviendo ellos. Las restricciones van a ser, pues los temas de... Ahí va, ya he pulsado algo sin darle, sin querer. Y las restricciones van a ser para el tema de trabajo. Que va a ser, no sé, van a dormir hasta las 6 de la mañana, por ejemplo. Y empiecen a trabajar a las 8, por ejemplo. Empiecen a trabajar a las 8, hasta las 8 de la noche. De 8 a 8, 12 horas. Pero le vamos a dar aquí una horita para comer. Y aquí le vamos a poner una horita de diversión, ¿vale? Intermedia. Yo creo que con eso no se me quejarán mucho. Y si se quejan, pues oye, pues lo cambiamos. Vale, vamos a poner, muy importante, algo de diversión. Que va a ser la barra esta para que lancen la herradura. Y ellos con eso ya, pues entretienen bastante. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Zok está yendo a por la madera a tomar por saco. Vale, ¿hemos puesto a alguien en tala? Creo que sí, ¿no? Hemos puesto a Leila en tala. Muy bien, pues Leila, te vas a poner ya a talar algo. Venga, talame todo esto, por ejemplo. Y con eso ya vamos a tener suficiente madera, creo yo. Zok, ¿qué está haciendo? Son las 5 de la tarde. Está acobardándose. Es que las mierdas esas... Vale, ahí, ahí, ahí. Dale caña, dale caña, dale caña. Muy bien, joder. Eres una máquina, tío. ¿Eh? Cómo se la ha jugado, eh. He esperado que se fuera para terminarlo. Vale, esto ya está. Y eso ya está. Pues mira, ya tenemos las meganañas encerradas. Ya ahí no vamos a tener mucho problema con eso. Luego intentaremos acotarles más el espacio. Porque aquí estoy viendo que tenemos maquinaria compactada. Eso viene de lujo. Y nos va a venir muy bien. Aquí, ¿qué tenemos? Granito, tío. Todo esto es granito. Buenísima. Venga, muy buena. Venga, se van a ir a dormir, pero ya. Pero antes quiero hacerles unas camitas. Bueno, como veis, esto es un no parar, ¿vale? Yo por lo menos para mí es un no parar este juego. Me encanta porque es un no parar. Y a ver, las cámaras las vamos a poner. Pues mira, aquí las vamos a poner una camita. Aquí otra y aquí otra. Por ejemplo, vamos a poner un par de sitios para que durman los perros. Por ejemplo, mira, aquí y aquí. Cerquita de la puerta. Y vamos a dejarlos que vayan haciendo cosillas. Venga. Venimos ya para acá. Vamos a ponerle a Missy, que sabe construir un poquito. Pues mira, que vaya haciendo, por ejemplo, una cama. Zop, ves haciendo la otra. Ya está en construcción. Y Leila, que creo que le he quitado prácticamente toda la construcción. Bueno, está en tres. Pues mira, Leila, que se vaya haciendo... A ver, no se puede. No se puede. ¿Por qué no se puede? Ah, vale. No está sin nada de construcción. Pues sí, mira. Te vamos a poner un cuatro y así ya. Te dejamos que vayas construyendo. Mira, los perritos ahí dándose amor. Claro que sí. Venga, prioriza, ha ido a por cosas, ¿no? Hostia, es que la comida, tía. En serio. Tenemos la comida todavía allí. A ver. Mira, Leila, vas a ir a por algo. Vas a por madera. No. Quiero que te lleves la comida. Vamos a priorizar que se la lleves. Ahí estamos. No. Pero por qué. Vale. Mierda, ponerme equivocado. Le he puesto... Le he pinchado el shift, ¿vale? Para encolar se hace con shift izquierdo. Y luego le haces el botón derecho para lo que quieras. Y veis lo que ha hecho. Pues encolarme el otro. Ahora se va a ir a por la comida. Vale, venga. Pues mira, aquí la única que se ha hecho la cama ha sido la señorita Missy. Venga, prioriza terminándome esto. Que no tendrá madera, sí. Vale, la madera está puesta ya, ¿eh? Venga, pues térmíname esto también. Si tienes que ir a por madera, besa por madera. A ver, ¿qué queda por aquí? Aquí tenemos trumbos de estos, ¿no? Ah, no. Un malope. Estos no son los que salen ardiendo. Si los intentamos matar, creo que sí. La medicina se está jodiendo. Mira, Missy. Llévate esto. Y tú, Zog, ven a por la comida, tío. Que Missy no se la ha llevado del todo. Venga, no quiero que se pierda ni una de medicina. Y ya hemos perdido ocho. Madre mía. Qué desastre. Qué desastre. Venga. Llevaros eso. Lo demás ya no me importa mucho. Ya iréis a por ello. Vamos a ponerle que... Sí, Lleida tiene ahí el transporte en uno. Con que... Se irá encargado de todo. Bueno, importante. Vamos a empezar ya a hacer zona de cultivo. Porque ya que nos hemos venido a esta zona... A ver, era esta zona, ¿no? A ver... 140, todo esto. Toda la parte más oscura. Pues perfecto. Venga. Vamos a hacer aquí una zona. Vamos a ver si conseguimos marcarla toda. Así. Vamos a marcar esto. Marcamos ahí un par. Luego ya lo revisaré bien. A ver... Ahí. Marcamos un poquito más para abajo. Si me deja el auto guardado. Todo esto. Esta zona también. Y esto. Vale, creo que todo esto es de 140. Me parece, ¿no? Me parece que sí. Vale. Tasa de crecimiento. Ahora, vale. Fertilidad, fertilidad... Sí, creo que sí. Venga, creo que ha acertado. Vamos a ponerle ahí que planten arroz, que es lo más rápido. Aquí está, arroz. Y por ejemplo, aquí arriba que me planten patata. Vamos a ponerle otra zona. A ver, por aquí. Venga, pues que planten toda esta zona. Eh... Creo que es todo, ¿no? Pues... Hasta ahí, por ejemplo. Que planten esto. Y aquí. Vale, esta también es. Esta zona de aquí. A ver. Sí, son de 140 también. Venga, pues nada. Le ampliamos ahí un poquito. A ver, aquí. Muy bien, venga. Pues ese rectángulo va a ser de patata, por ejemplo. Vamos a poner patata. No es que sea muy rápido tampoco, pero luego alimenta mucho. Disculpad, pero me quedo de vez en cuando sin voz, ¿vale? Notaréis algunos voltecitos del sonido, pero es porque me quedo sin voz y tengo que toser, básicamente. Bueno. Vamos a ver. ¿Qué tenemos más por aquí? Vamos a empezar ya a hacer cosillas, ¿no? Vamos a empezar ya a cerrar, por ejemplo. Deberíamos cerrar por aquí. Yo creo que estaría bien intentar cerrar esta zona. Aunque si cerráramos aquí, no nos vendría mal tampoco, ¿eh? Sí, sí. Vamos a cerrar por ahí. Venga, vamos a cerrar por aquí. Vamos a cerrar aquí, por ejemplo. Mierda, no puedo, tío. No, no puedo, tío. No sé qué es este límite que hay aquí. Bueno. Me parece... Vale, ya sé lo que ha pasado. La última prueba que hice fue de... Del modo mapa grande, escenamente grande, ¿vale? Y ponía que podía haber dificultades a la hora de... De lo que es... Mover el juego, ¿vale? Y creo que lo tengo en esa... En el más grande, ¿vale? En el tope. Que pone que es absurdamente grande. Son una borrada de... Son una borrada de bloquecitos de estos. Y bueno, vamos a hacer... Mira, no me voy a calentar la cabeza. Vamos a hacer así. Vale, el límite del mapa está aquí. Vale, el límite de construcción está aquí. Vale, me he salido del mapa, ¿eh? Estoy intentando hacer esto. Sí, el límite del mapa está aquí. Bueno, pues... Vamos a hacer así. Voy a gastar más madera de la que yo pensaba. Pero bueno, esto total es para cerrar. Tampoco quiero hacer nada del otro mundo. Pondremos unas puertecitas por ahí. Para poder salir a la otra parte y ya está. Y aquí casi le voy a meter el tajo desde aquí. Le voy a meter así. Pam. Y ya está ahí. Y nos vamos a encerrar aquí en esta zona. Yo creo que sí, ¿eh? Vale. Venga. Yo estoy muy loco. Vamos a hacerlo. Aquí voy a cerrar aquí. Eso está clarísimo. Ahí pondremos una puertecita. Vamos a poner una puertecita ahí para poder salir de la zona. Aquí también vamos a poner una puertecita. Pues mira, por ejemplo... Aquí que no está todavía construido. Y... ¿Dónde más? A ver. Vamos a gastar muchísima madera en eso. De momento lo voy a dejar así. Porque por arriba tenemos el río. Ralentizará un poquito. Esto más que nada es para evitar los ataques, ¿vale? Tampoco... Tampoco queremos muchas sorpresas. Y bueno, ya de momento esto puede funcionar así, ¿vale? De momento podemos seguir así. Venga, vamos a empezar ya con cositas más interesantes. Que es la producción. Vamos a empezar a hacer los arcos. Como os he dicho antes. Pues mira. Por ejemplo, vamos a poner aquí esto. Para producir. Le vamos a poner un taburete. Para que pueda estar un poquito más a gusto. Creo que es ahí, ¿no? Sí. Me parece que es en esa parte. Y esto ya está hecho. Esto no hay ni que... Vamos. Esto se sienta ya en el taburete y empieza a fabricar. Venga. Vamos a hacer unos cuantos arcos, ¿eh? Quiero a ver si sale alguno decente. Y los que sobren, pues los venderemos. Venga. Ahora Missy se va a poner enseguida. Está en uno de manufactura. Perfecto. Se pondrá enseguida. Venga. Velocidad. Que pase la noche. Bueno. Pues aquí empiezan a moverse. A ver. Cazador sin arma a distancia. Ya lo sé. Si no hay nadie que tenga armas todavía. Venga. Son las 6 de la mañana. Están a punto de despertarse. Y empezar a ponerse a currar. ¿Qué tenemos que hacer ahora mismo? Pues... Aparte de... La parte de producción. Vamos a meter ya una de mesa de carnicero. Por aquí. No me voy a marear mucho ahora mismo. ¿Vale? Hasta que no empecemos a... Ahí no puedo porque hay agua. ¿Vale? Pues la vamos a poner por aquí. Luego vamos a poner también una mesa de... Bueno. Una cocina. ¿Vale? Una cocinita. La vamos a poner... Pues mira. Aquí en este hueco. Por ejemplo. Vamos a poner la cocina. Y tenemos que poner también una mesa de cantería. Que la vamos a poner aquí abajo. A lo mejor está demasiado abajo. No. Ahí abajo no. La vamos a poner más arriba. Que por aquí arriba tenemos todas las... Las cosas. La vamos a poner... Pues mira. Podemos cambiar. A ver. Podemos quitar esto. Podemos cambiar esta cama de sitio. La vamos a poner aquí. Ahora te pondré otra. Joder. Aníbal. Tío. Estás ahí. Le quita la cama y se ha puesto ahí un poco tonto. Venga. Ponemos esa cama ahí. Alguien que vaya a por ella. Missy, por ejemplo. Trasládala. Que pueda poner... La mesa de cantería. A ver. Hacerme un huequecito más ahí. Porfa. A ver. Este. Quitármelo de ahí en medio. Venga. Ponerme... Missy. Missy. Haz algo, tía. Venga. Quita eso. Bueno. Está haciendo arco. ¿Vale? No. Soy un poco... Exagerado también en ese tema. Venga. Ha hecho un arco mediocre. Pero de momento, pues mira. Va a ser para Leila. Un arco mediocre. Tampoco es que... Leila está... Vale. Haciendo cosillas. Mira. Ya estamos cerrando aquí. Pues prácticamente hemos cerrado, ¿eh? Y no nos hemos dado ni cuenta. Venga. Eso está muy bien. Venga. Leila ha cogido ya su arco. ¿Y qué vamos ahora a ver? Zoc. ¿Has terminado? Sí. Ha terminado. Vale. Ahora se vendrá aquí a hacer esto. Missy. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Produciendo arco, sí. Pero aquí... La madera la tienes en esta parte. Venga. Madre mía. Qué vueltas pega. Vale. Y vamos a hacer la... A ver si hay... Vale. Por favor. Alguien que me quite esto. Missy. Por favor, quita esto. Venga. Vale. Los perros los voy a cambiar también de sitio. Vamos a cambiar esto. Vale. Copiar objeto. Pues mira. Lo vamos a poner, por ejemplo... Aquí, a la de la cama. Venga. Una ahí y otra aquí. Ya está. Y quitamos esta de en medio. Venga. Lo quitamos. Esto lo vamos a trasladar de sitio. Y vamos a hacer también aquí la mesa de cantería. Y prácticamente lo voy a ir dejando. Porque ya os digo. Me pongo aquí a hacer cosillas y es que me lío. Mira. Vienen visitantes. Vamos a ver si les podemos comprar algo de medicina. Le ponemos ahí la mesa de cantería. Vamos a copiar el taburete. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerle otro aquí. Y vamos a poner otro aquí. Vale. Que trabajen sentados. Que siempre se trabaja mejor. Pues lo que os digo. Prácticamente lo vamos a ir dejando. Ahora cuando hablemos con el visitante. Porque me pongo... Y aquí me pasa como con Kenshi. Lo que pasa es que en Kenshi hago muchísimo corte. Y esto pues... Aquí no voy a hacer corte. Y de que me doy cuenta. Llevo 40 minutos. Y puedo fliparlo. A ver, Missy. Tú eres muy bueno hablando. Tía. Venga. Ves a comenzar con él. Un momentito. Venga. Tenemos medicinas. Pues me... Me viene bien. 69. Nos gastamos en medicinas. Componentes. No vamos a comprar de momento. Y comida envasada. Podemos comprar. Nos quedamos un poco cortos. Comida de momento no. Porque nos vamos a poner a cazar ahora mismo. Venga. Así. Vamos a poner una puertecita. Ya hemos hecho ahí los temas de investigación y todo el rollo. Pues en el próximo le diremos ya lo que tienen que hacer y lo que tienen que producir. Y... Y nada, chicos. Espero que os guste la serie. Que vaya todo perfecto sobre ruedas. Y nos vemos en el siguiente. Con que darle like si os ha gustado. Comentar lo que queráis. Y suscribiros al canal si no estáis suscritos todavía. Para que YouTube os informe cuando subo los vídeos y estas cositas. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.